¿Cuál es la cuestión del corazón? Bueno, la cuestión del corazón es porque efectivamente cuando leemos la historia que atravesó nuestro país y cuando vamos a las historias reales que hay en nuestras propias familias y cercanas, efectivamente algo sucede, digamos, en el campo de lo afectivo, de lo emocional y qué cosa más importante para nosotros y en nuestra historia, los seres humanos, que la posibilidad de poder desarrollarnos, que la posibilidad de dejar un camino para los que vienen donde también se puedan desarrollar, crecer, progresar. Entonces, claro que la temática de la movilidad social ascendente vinculada a la cuestión del peronismo es afectiva, es muy fuerte. Yo contaba al inicio de que yo pude estudiar porque hay una universidad pública estatal y gratuita y como un ejemplo dentro del tanto es donde políticas de Estado permitieron que tengamos sueños y hoy permiten también, digamos, hacia adelante pensar de que, bueno, un Estado que garantice ciertas condiciones, digamos, permite y posibilita los sueños y las ganas de ir hacia adelante. Y puntualmente el tema que yo traje en la reflexión es un tema donde el peronismo tiene mucho que ver, que es el concepto de movilidad social ascendente. Y por el mismo entendemos aquellos que en su propia generación o en distintas generaciones pasaron de una clase social determinada a otra clase social donde pudieron acceder a una vida que les permitió acceder a un conjunto de bienes y servicios que mejoró cualitativamente la calidad de vida. Entonces, digamos, hacer esa relación en la historia de cómo el peronismo a través de la política de Estado pero también el peronismo organizado a través de sus sindicatos, las organizaciones estudiantiles, cuando no fue gobierno también pudo sostener un conjunto de políticas que repercutieron en la calidad de vida de millones y millones de argentinos y que hoy, digamos, incluso, no solo recordamos sino que seguimos defendiendo. Y de hecho, hemos vivido, digamos, en periodos en la historia donde hemos sido como argentinos, argentinas, es decir, quienes habitamos estas tierras, muy felices, trabajando mucho, pasando situaciones difíciles, pero felices en eso de tener un proyecto común, ¿no? Entonces, la solidaridad ha sido un lazo que muchas generaciones vivieron y que, bueno, y que muchas generaciones seguimos sosteniendo son fundamentales hacia adelante.